Shalom. Todos tenemos nuestros ideales, las ambiciones y objetivos que nos imponemos. Sin ellos difícilmente podríamos salir de la cama cada mañana. A veces se trata de miras muy estrechas y prosaicas, llegar a tiempo al trabajo para que no me despidan o los ejercicios que hago para mejorar mi salud física. Y algunas veces nos elevamos un poco para planear el futuro y nos proponemos terminar un curso que nos proporcionará un trabajo estable para el resto de nuestras vidas. No menos necesario es que nos planteemos los grandes motivos de nuestra vida, los motivos que nos expone el Creador para que podamos satisfacer el potencial de nuestra personalidad. No, no creas que sea tan difícil hacerlo. Tú mismo te das cuenta de que tienes una clara tendencia a temas determinados que impregnan tu vida, que llenan tu imaginación, que no te imaginas a ti mismo. Sin ellos. Pues bien, es necesario dedicarles un tiempo para enfocarlos del modo más correcto. Para que luego, después de muchos años de esfuerzos, no te des cuenta de pronto de que no has puesto el hincapié en el lugar adecuado. A punto de entrar a la Tierra Santa, el Creador impone la orden de destruir los ídolos de los cananeos. Y esto incluye también los falsos ideales, las falsas ilusiones que les hacen ir en la dirección equivocada, siguiendo los impulsos ciegos de una naturaleza desvirtuada. Para esto es ineludible nuestra seria atención a los planes que hacemos. Shalom, shalom.